Lejano estoy Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como a la luz de mi existir Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como a la luz de mi existir A devolver a estos clares tan queridos Donde mi amor pura y santo te ofrecí Lejano amor Eres mi fin, mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi fin, mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano estoy De un gran amor Del cual sigo Lejano estoy Yo corazón Por ti Ni apenas Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como a la luz de mi existir Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré A cada paso te veré Como a la luz de mi existir A devolver a estos clares tan queridos Donde mi amor Donde mi amor pura y santo te ofrecí Lejano amor Eres mi fin, mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi fin, mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer